¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Esta es una actividad denominada Cruce, Encuentro de Arte Barrial, impulsada por las direcciones de Cultura Comunitaria y la Dirección de Cultura y Educación, ambas pertenecientes a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad. Que bueno, como bien lo indica su nombre, la iniciativa es realizar un cruce entre las distintas expresiones artísticas, instituciones, organismos, ya sean municipales o barriales, para compartir una tarde de encuentro. En esta oportunidad, como bien vos dijiste, estamos en lo que es el SIC Este, bueno, y convocamos a distintas instituciones y organizaciones de la zona, así que además de lo que es la Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Circo, que nos acompañaron con talleres durante la tarde y también con números artísticos en el escenario, también participaron los talleres culturales y barriales pertenecientes acá al SIC, y también el Centro de Arte del Club Universitario, y como bueno, estamos viendo recién ahora, la gente de Pacua, que también está en cercanías acá a su taller, es decir, ha sido una verdadera tarde de encuentro en relación al arte y la cultura barrial. Gracias por ver el video.